Estamos reinaugurando un centro de salud de asistencia primaria con capacidad de atención de 36 pacientes diarios, el Fondo Administrado de Salud de nuestro ministerio, para atender a toda la gran familia del Sistema Eléctrico Nacional. Con esto, son 53 centros de atención primaria de servicios de salud que tenemos desplegados en el país, donde a la fecha de hoy hemos atendido más de 201 mil pacientes desde enero de este año. Igualmente, estamos activando un comedor, y este es el comedor número 32, que le entregamos a la Fuerza Trabajadora. Con esto, estamos atendiendo 13.840 comensales. Los trabajadores están comprometidos en la recuperación, estabilización y la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Nuestra arma secreta, la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional, que junto a ellos nosotros venceremos.